Caminamos, caminamos, el primer cuarto de hora y por arriba sobre el hermoso cielo del Prado en este cielo celeste de la tarde que es casi casi de verano aquí en este rinconcito del Uruguay, busca por arriba mirando al cielo, va River el centro va a mandar el ojito Rodríguez, al primer palo va Neri, detrás de Neri se está buscando Vicente, detrás de Vicente Salaverri, al segundo palo va Gonzalo Viera guarda que estar eso, guarda que estar eso 15 minutos de este primer tiempo, hermoso sol, que cae a pleno en el Prado le va a pegar esa pelota el ojito Rodríguez, se toma la cabeza buscando el ajudo de Pizarrón carga calzada por bajo, vino para calzada, tiró gol gol del River, pochola, pochola calzada yo le dije en el relato, no me puedo decir que no que se tocaba la cabeza el ojito Rodríguez, mostrando la juego de Pizarrón del amoratorio de Fossati, que ahora aplaude por la intención y porque además salió efectiva la jugada del córner, vino por bajo la puerta del área, entró prácticamente en el vértice pochola, sacudió la derecha, sacó una catapulta de esa pierna, la colgó en el tornillo esa pelota retera, le quemó los guantes al arco de rechazo, se metió al fondo de las mallas 15 minutos del primer tiempo, tremendo rechazo del capitán de Arrezonero la colgó calzada, River 1 da 9 a 0 le rompió el arco literalmente la colgó la calzada, hay que ver como la agarró de derecha si está frente al televisor, véalo una y otra vez la jugada del laboratorio de Fossati, salió a la perfección, calzada le rompió el arco a Hichazo y gana River aquí en el Salón Hábitat, pasé por la vida más fácil el abrazo grande para mi gran amigo Diego Centurión que está volviendo seguramente de su trabajo, escuchando Oriental como siempre no se pierde una de las transmisiones de la 12 seguramente ya aprontándose para la tardecita para tomar algún mate amargo con alguna novia el que saca es River, el que va por la punta es Arrezon se metió en la zona que mantiene la besa, piso la vía, tiró por bajo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Matías Arrezon! que solo lo dejaron donde estaban los zagueros de Danubio la pelota desde la mitad de la cancha y a la espalda de carrera del Puma y del propio Sergio Rodríguez y Arrezon, mucho más despierto que sus rivales acomodó la pelota, se metió en la zona que mantiene mano a mano era tuya o mía, dijo Arrezon, es tuya y Chazo o es mío el grito y Arrezon la acomodó, la cacheteó y con clase, con calidad que le sobra a esta cosita mercenera la puso abajo sobre el palo izquierdo y en dos minutos, sí, en dos minutos River saca demasiada diferencia primero fue Pochola, calzada, ahora es Matías Arezzo, 17 del primer tiempo River 2, Danubio 0 cuando no se había acomodado Danubio el impacto del gol de calzada llega esta obra de Arezzo el pase empuñalada adentro, el corazón del área, la espalda de los zagueros y Arezzo la cachetea, dejando sin asunto y Chazo gana River, aquí en el Saroldi y sorpresa para el franjeado Hábitat pasivo, la vida más fácil a la salida del fondo para Danubio, la va a buscar Javier Méndez Méndez se frena con la pilota, la deja atrás, viene para el Fuma Rodríguez va cambiando de frente y la pone a la zurda allá viene para Sergio Rodríguez, otra vez recibe el 30 de Sergio Rodríguez a la izquierda, la pasa mal, anticipa el ojito y nace el tercero, solo Arezzo viene, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito gol, gol, gol de River, otra vez Matías Arezzo gran hierro en la salida de Sergio Rodríguez la dejó cortar Rodríguez, no lo vieron venir expreso como siempre al ojito, que con los ojos bien abiertos anticipó, se la llevó, levantó la cabeza toma y hacelo nene, le dijo Arezzo que adentro del área chica ahí estirándose al gol, estiró las piernas para que la pelota chocara y se fue del fondo de las mallas la alegría va por Barrios y es el Prado el que está ahora con sonrisa, el solo es testigo de la goleada de Arsenera con solo casi 30, nada más y nada menos 30 minutos mucho menos, 25 en este primer tiempo gana River 3 a 0 y River comienza a bajar el tren del partido frente a un impagio de alubio que no encuentra la explicación lo dejaron ajusticiar prácticamente a Hichasso solo en el área, el pase del ojito Rodríguez fantástico para que Arezzo cachitea a la derecha y casi que entre las piernas se le fue a Hichasso gana River aquí en el Prado y gana bien hábitat vacío la vida, va fácil y no biopática Hanevan 43 y medio de este segundo tiempo señoras, señores, se va lentamente, se va va a ganar River, será el puntero de su serie 2 de 2 mete el equipo de Fossati le ganó a Peñarón en el campeón del siglo y ahora se saca de arriba a ese estibio danubio de Leo Ramos gana 3 a 0 3 a 0 la dárcena y es puntero del grupo ya ganó Liverpool también temprano y sobre cerro 3 a 2 también es puntero de su grupo desde cuando juega el segundo partido ya me decís Mati porque ataca mira lo que hizo Siles bueno, es bravísima para Danubio es la realidad, futbolísticamente es bravísima porque intentó cambiar en el primer tiempo Leo Ramos lo sacó a Leandro Rodríguez que lo había acomodado mal acá lejos por la derecha lo puso a Siles y Siles toda la tarde le dio la pelota a los contrarios así es bravísima no solo Siles sino también todo el mediocampo salvo López Piñero en alguna oportunidad con alguna pincelada de alguna subida del Puma ha sido muy poquito lo de Danubio que reitero falla increíblemente en pases cortos en pases que realmente son al pie casi del futbolista ni que lo ha de los largos mirá Siles, se nadió los contrarios otra vez y nace el cuarto la trae por la izquierda Facundo Silvera nadió para Olivera abrió para Hospital Eche metió un sombrero al medio Rodríguez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Facundo Silvera de Zurda la coló bajo la coló entre las manos del arque de Hichazo y el parante izquierdo una gran contra de River otro regalito de Siles que entró muy mal en el partido le dio la pelota a los contrarios durante todo el encuentro ahora la robó muy bien River la pusieron para Hospital Eche metió un sombrero la dejó como venía Facundo Silvera de Zurda bajo la puso en el palo izquierdo cuarto gol de River que le gana a Danubio 4-0 y otra vez puede fallar Danubio esta vez Siles otra vez que poco le importó a Hospital Eche la robó metió un sombrero de calidad y la zurda de Facundo Silvera fue en el cuarto hace largo rato lo merecía a River le costó casi todo el segundo tiempo pero es justo aquí en el Saroldi ¡Hábitaba! ¡Hacemos la vida más fácil!